Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal de La Profe de Música. En esta ocasión aprenderemos a tocar en la flauta Yo me llamo cumbia, otra hermosa obra del folclor colombiano, escrita por el compositor Mario Gareño. En la descripción del video te voy a dejar los tiempos de las secciones en las que voy a dividir el video. En la primera parte lo voy a explicar muy lentamente, nota a nota, como tocar la cumbia. En la segunda sección la voy a tocar completa a una velocidad media lenta. Y en la tercera sección ya lo voy a tocar a una velocidad más rápida, cercana a la velocidad real del tema. Este video era una deuda que tenía con Mimi Duarte, espero que te guste el video. Voy a acercar la cámara y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. En esta sección voy a ir leyendo las notas, te muestro las notas de la cumbia. Y después voy a tocarlo. Vamos a verlas por frases. Empecemos con la introducción. Las notas de la introducción están todas en la primera octava. Entonces, todas tendrían el octavante tapado. Sería así. Primera frase. Dice. Mi, mi, la, mi, la, sol sostenido, mi, re. Sonaría así. Mi, 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 mi Siguiente frase, mi, mi, la, mi, la, sol sostenido, mi, re. Y la siguiente frase, mi, mi, si, mi, si, la, la, la. Sonaría así. Ahora, la parte de la letra empieza en la octava, en la segunda octava, en la octava de arriba. Entonces, a este lado de la pantalla, al lado derecho, te va a aparecer un círculo que irá simbolizando cómo debe estar el octavante. Si va a estar completamente tapado, medio tapado y completamente destapado. La melodía empieza en el mi agudo. Sonaría, sería, mi, fa, mi, do, la, la. Sonaría así. Siguiente frase, fa agudo. Fa, mi, do, la, la. Siguiente frase. Fa, mi, do, re. Re, sería así. Siguiente frase. Re, mi agudo. Re, si, sol sostenido dos veces. Sería así. Siguiente frase. Mi agudo. Re, si, sol, sol. Sonaría así. Mi, 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 fa, sol, mi. Y sigue. Siguiente frase. Mi, re, si, do. Sonaría así. Siguiente frase. Mi agudo. Todas estas son agudas. Mi, 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 fa, sol, mi. Luego sigue. Todas agudas. Sol, fa, mi, sol, mi. Y termina. Sol, fa, sol, la agudo. Y luego dice. Agudas. La, la, si. El si agudo es como un sol sostenido, pero con el octavante medio tapado. Sería. La, la, si, 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 mi. Sonaría así. Luego sigue. Mi, 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 re. Y luego dice. Re, do, re. Mi agudo. Sería así. La, 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 si, 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 mi. Luego sigue. Mi, 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 re. Destapando. Y termina. Re, do, si, la. Sería así. Siguiente frase. Dice. Sol. De la primera octava. Sol, sol, si. Re. Que es re. Fa, agudo. Re. Sonaría así. Siguiente frase. Fa, mi, re. Fa, re. Y seguiría. Fa, mi, fa, sol. Aguda. Aguda. Eso se repite dos veces. Vamos a repetirlo. Primera frase. Sol, sol. De la primera octava. Sol, sol, si. Re, fa, re. Sería así. Siguiente frase. Fa, mi, re. Fa, mi, fa, re. Y termina. Fa, mi, fa, sol. Ahora sí. Siguiente frase. Dice. Mi agudo. Mi, 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 fa, sol, mi. Todos agudos. Fa, mi, fa, sol, mi. Luego sigue. Sol agudo. Todas agudas. Sol, fa, mi, sol, mi. Siguiente frase. Sol, fa, sol, la. Á poemas. Y termina. Y termina. Siguiente frase. Sería. Estas agudas. La, la, si, 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 mi. Acuérdate que el sí agudo. Es como un sol sostenido. Con el octavante medio tapado. Sería así. Ah, diría, la, la, si, 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 mi Mi agudo, mi, 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 si De la primera octava Luego dice, re, do, re, mi agudo Y termina, la agudo, la, la, si, 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 mi Luego sigue, mi agudo, mi, 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 si De la primera octava, o sea, con el octavante tapado Y termina, re, do, si, la Ahora vamos a verlo completo en la siguiente sección Bueno, si no estuviste en la primera sección del video Aquí en la parte derecha de la pantalla te va a aparecer el octavante Cómo va a estar el octavante en cada nota Y las notas de la primera octava te van a aparecer en color verde Y las de la siguiente octava te van a quedar de color rojo Voy a acercar la cámara y comenzamos ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado el video En estos días estaré subiendo otros tutoriales en flauta Y después seguiremos con nuestras clases de gramática Si eres nuevo en el canal te invito a esas clases Y no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!